A toda la Junta Directiva de la Cofradía, que vosotros no habéis podido imaginar lo que lucha un día tras día, eventos, misas, preparar las cartas, miles de eventos que hay y eso nunca se ve, ¿vale? Así que para todos los miembros de la Cofradía mi mayor respeto, mi mayor cariño, Romance de Zamarrilla. Al que la justicia perseguía, Málaga era el puerto marinero, donde a Porcarín iba y venía. Dicen que una noche a su bravura le pusieron cerco del parche y fue su amparo y cuartel. El manto da la amargura y cuenta la historia que una rosa blanca cambió de color poniéndose roja y que esta amarrilla llorando canta amargura 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 Rosa, con tu arpunía que anclavó tu amargura, Lola Rosa. Viendo aquel milagro de la Rosa, que se le volvió como la grana, frente a la morena dolorosa, floreció un clavel de fe cristiana. Cuentan que sintió remordimiento, y por conseguir la salvación, pidió a los cielos perdón. En los claustros de un convento, historias, romances, pero en los aritones de la Rosa, que leo milagro triunfante, de la dolorosa, que luce una flor. Amargura. Ay, 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 y más hermosa, La del color trunceado, deja que pongas la rosa, como al puñal que anclavó tu amargura. Ay, 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 y dolorosa. Muchísimas gracias, a todos vosotros, gracias. Mira, Rosario, lleva tres kilos de laca. El vestido, ah, no, ah, no lleva laca. Pero vamos, el vestido, buenísimo, ¿a que sí? De verde esperanza, con lo que me gusta a mí la... Estupendo, está guapísima, Rosario. Rosario, vamos a cantar un poquito, ¿no? Mira, escúchame, Rosario, escúchame usted. Mira, decía la faraona eso de... Ay, ulere, lere, 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 lere. Ay, ulere, lere, 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 lere. Ay, ulere, lere, 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 lere. ¡Ole! Anda, ¿cómo lo ha hecho Rosario? Anda, estupendamente. Ahora toca que lo hagamos todos juntos ¿Vale? Venga, a ver cómo suena eso A la de una A la de dos Y a la de tres Ay, uy, 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 uy